Hola que tal amigos, tenemos sismo detectado en Oaxaca, entre Oaxaca y Guerrero 10 segundos para que llegue Anda un poquito atrapado el CESMEX, ya recuerden que lo acabo de activar Y ahorita vamos a ver si tenemos algún movimiento que reportar aquí en las campanas de viento Por el momento se estaba moviendo muy ligero Sí, al parecer es moderado el sismo Sí, en estos momentos se está sintiendo muy ligero Vamos a agravar acá el otro péndulo Pero no veo un mejor movimiento Así que están al pendiente de cualquier sismo y ahorita les voy a dar más información a ver de cuánto fue Yo les calculo un sismo de Magdud 5.0 Porque en esa parte se activó moderado y en estas partes ligero Así que están muy al pendiente de Pinotepa Nacional y de Oaxaca Así que nos vemos en el próximo sismo ¡Gracias! ¡Gracias!